Tenemos muy buenas noticias, ¿por qué? Porque grandes cantantes van a pisar suelo mendocino. El primero de ellos, que hoy explotó la noticia y ya está absoluta... Empezó siendo un rumor, pero ya está absolutamente confirmado. Sí. Estamos hablando de Ricky Martin. Me gusta. ¿Te gusta Ricky Martin? Sí. Va a estar el 25 de febrero en el Arena Concagua. Imagínate lo que va a ser eso. Tremendo. Con un show que es Ricky Martin Sinfónico. Hermoso. Ahí, mirá, estamos viendo parte de lo que es este show, que es su último espectáculo y con el que ha empezado a recorrer el mundo. Y Mendoza está dentro de todo este programa. Para el 25 de febrero, esta mega orquesta sinfónica, junto al cantante de Costa Rica, van a ser un lujo aquí en la provincia de Mendoza para disfrutarlo allí en el Arena Concagua. ¿No es de Puerto Rico? ¿Yo qué dije? Costa Rica. Puerto Rico, gracias. Bueno, algo rico tenía. Gracias por eso. Ha sido un acto fallido. Perdón. ¿Te querés ir a Costa Rica? Ojalá. Ojalá. O a Puerto Rico, yo te digo, cualquiera de los dos lugares me viene bien. Sí, no, los dos vienen bien. Pero tenés razón, pero tenés razón, que es costarricense. Y ahora sí, esto también acaba de ser noticia. Otro artista, y en este caso es el guatemalteco Ricardo Arjona, va a estar en el mismo lugar, a la misma hora, en la misma provincia, pero dos días antes. Ricardo, Ricardo y Ricardo. No, porque Ricky se llama Enrique. Ah, se llama Enrique. Se llama Enrique. Bueno, una por vos y otra yo. Pero están ahí. Pero están ahí, eh. Mendoza, es verdad lo que dice la producción, la cantidad de artistas internacionales que pisan el suelo mendocino es extraordinario. Perdón, de hecho, cuando hemos hablado de música electrónica, que vinieron tantos DJs muy grosos a la provincia de Mendoza, para la noche buena hay un DJ norteamericano, que es Christian Smith, que también viene y va a estar en el velódromo, ¿sí? A partir de las 12 de la noche, la gente brinda y se va a ir a bailar con Christian Smith. Pero después, las posibilidades van a estar allí, en el Arena Concagua, donde primero, el 23 de febrero, va a estar Ricardo Arjona y el 25 de febrero, Ricky Vanti.